La imagen, el momento en el que está llegando Mario Abdo Benítez al Palacio de López. Efectivamente, Jorge Escurra se encuentra allí en el Palacio de Gobierno. Ya cambiamos de sitio, acaba de llegar el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya se encuentra en Palacio de Gobierno una hora antes de que comience este informe de gestión ante el Congreso Nacional. Pues suponemos que Vido mantendrá ya una reunión con sus asesores, afinar un poco los detalles de cómo realizará. Allí vemos a Silvana Abdo también llegando con su marido. A ver quiénes más están, gente de protocolo, gente de seguridad, Dani Centurión. A ver, no sé si es John, no es que va a darme allá. Está con todo su equipo, el primer anillo presidencial ya está presente. Suponemos ahora un desayuno de trabajo ya ahí en la vecina de Palacio de Gobierno para posteriormente salir rumbo al Congreso Nacional. Estamos a menos de una hora de que se dé este informe de gestión y vamos a escuchar qué tiene para decir el presidente de la República con respecto al trabajo que hizo o lo que no hizo durante este primer año de gobierno. ¡Gracias!